Hola Virgo, bienvenido al Camino Encantado. Gracias por suscribirte, gracias por dar like, gracias por compartir. Hoy traigo un bono especial como agradecimiento a todos ustedes que se han suscrito en el Camino Encantado. Bienvenidos. Hoy tengo este especial con una carta de la visión cristal de Tarot para ti, a ver qué nos trae. Te sale el rey, el paje de basto invertido y también voy a tener una carta para ti de las habas. Así que vamos a ver qué nos dice esta carta. Esta carta te está diciendo que hay noticias que te han estado inquietando Virgo y que estás inquieto, intranquilo, pero te recomiendo esta carta que te dejes fluir, que no permitas que las relaciones de los ambientes que se afectan emocionalmente, no permitas que tú entres en caos. Así que regula tu temperamento Virgo, porque a veces eso es lo que muchas veces te pone muy serio, te pone como que tienes que aclarar las situaciones hasta el último análisis. Así que Virgo, tómalo un poco suave porque son las energías también externas las que están influyendo de una manera muy fuerte sobre nuestra aura. Así que si tienes pareja, trata de mejorar las cosas conversando, hablando para que se mejore esa relación y no te inquietes de primer momento. No salgas corriendo a tomar o a dar algo por hecho cuando ni siquiera te ha dado el tiempo de pensar y de reflexionar. Así que fluye, fluye como el aire. Vamos a ver qué tiene el tarot de la... como las hadas te dan un mensaje. Las hadas te habla aquí uno que se llama Encanto. Dice que tomes tu tiempo, que tomes ese tiempo para que, para ti, para que brilles, para que tengas confidencia, para que levantes tu carisma, para que te pongas bello o bella, para que tomes acción sobre tu cuerpo, sobre tu mente, sobre tu espíritu y respira profundo y suelta. Y cuando te sientas así, inquieto, oye un poco de música, camina, ve algún lugar, pero despojate y ponte hermoso porque eso atrae energías maravillosas. Así que Virgo, esto es lo que tiene de bono especial el camino encantado para ti el día de hoy. Así que muchísimas gracias y fluye con la situación. Suscríbete, dale like y comparte.